Bueno, hay hambre Hay hambre Más hambre que maestro de escuela Vamos a ver todos los chiringuitos que hay por acá Hay olorcito no lo puedo filmar Pero... ¿Qué dice? ¡Lodo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Para dónde vamos? ¿Para allá? ¡Mmm, qué lorcito! 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 ¡Mmm, sabor! ¡Mmm, qué lorcito! 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 ¡Mmm, qué lorcito!